Hola, espero estén muy bien, mi nombre es Juliana y si es su primera vez por aquí, las y los invito a que se suscriban al canal para que no se pierdan ningún video que yo suba. Como pueden ver en el título, hoy voy a hablarles sobre mi top 5 de shampoos. Estos shampoos son liberados, es decir, dentro de su composición no tienen sulfatos, siliconas o derivados del petróleo. Entonces, si quieren saber cuáles son mis shampoos favoritos, continúen viendo el video. Bueno, este top 5 lo voy a organizar de esta forma, voy a empezar hablándoles sobre los shampoos más suavecitos, los que hacen una limpieza más suave. Y voy a ir como subiendo el tema de limpieza hasta llegar al shampoo que más limpia. Entonces, el primero que les quiero mostrar es este acondicionador limpiador de Natura, es de la línea Natura Lumina para cabello rizado. Este hace una limpieza súper súper suave en el cuero cabelludo, entonces yo lo recomendaría para cueros cabelludos muy secos que no producen tan rápido el sebo, es decir, pueden durar hasta una semana sin lavarse el cabello y el cuero cabelludo no se ve grasoso. Esta es una muy buena opción porque va a ser una limpieza muy suave. Este a mí me encanta, yo ya les hice reseña de este shampoo, entonces les voy a dejar aquí arribita el video para que vayan a verlo. Está súper completa esa reseña, entonces si quieren un poquito más de información, vayan a ver ese video porque no quiero que este video se haga muy largo. Entonces, el primero es este acondicionador de limpieza de Natura. El siguiente shampoo no lo tengo acá, pero les voy a poner una fotito aquí para que pues sepan cuál es el shampoo. En este caso es el Divine Curls de Inoar. Este para mí es un co-wash, realmente cuando aplicamos este producto no hace espuma, hace una limpieza también súper suave, entonces no va a resecar nuestro cuero cabelludo. Este co-wash yo también lo recomiendo para las personas que tienen un cuero cabelludo seco porque pues no va a resecar muchísimo más el cuero cabelludo debido a los agentes de limpieza, ya que son súper suaves, también la textura del producto, el desempeño es de un shampoo suavecito. Yo también ya les hice reseña de este shampoo, entonces se los voy a dejar aquí arribita para que vayan a ver la reseña. A mí la verdad me encantó, o sea, yo utilizo principalmente co-wash o el de Natura o el de Inoar. En este momento uso más el de Natura porque me resulta más fácil encontrarlo y es muchísimo más barato que el de Inoar, pero pues tengamos en cuenta el tema del tamaño. El de Inoar viene por una presentación de 500 mililitros y este viene en una presentación de 300. El siguiente shampoo es el Creola de Lola Cosmetics, este también hace una limpieza súper suave en el cuero cabelludo, pero la diferencia con los que les acabo de mencionar es que hace espuma. Entonces si ustedes todavía no se acostumbran a utilizar productos de limpieza del cuero cabelludo que no hagan espuma, esta es una muy buena opción porque limpia y también tienen esa sensación de la espumita durante el lavado. También ya les hice reseña de este shampoo, entonces les voy a dejar el video aquí arribita para que vayan a verlo. Y pues básicamente yo recomendaría este shampoo para las personas que tienen una porosidad media, baja, que tienen un cabello fino, medio, que no sé, se benefician también como de productos así intermedios, que no sean tan pesados, pero que no sean digamos tan ligeros, que no hagan digamos una limpieza súper profunda en el cuero cabelludo, sino que sean unos cueros cabelludos como normales a secos, se van a beneficiar muy bien con este shampoo. Huele delicioso también, pero pues vayan a ver la reseña que ahí les cuento todo. El siguiente shampoo es el Ultra Revive de Giovanni, este es el de la línea de piña y jengibre, también ya les hice reseña de este shampoo, entonces les voy a dejar aquí el video para que vayan a verlo. Este ya hace una limpieza un poquito más fuertecita, hace más espuma, rinde muy bien, es un shampoo que rinde muy bien, no necesita mucho producto para ya sentir que se distribuyó en todo el cuero cabelludo. Yo recomendaría este shampoo para cueros cabelludos normales, grasos, si ustedes tienen el cuero cabelludo seco, pero les gusta hacer una limpieza un poquito más fuerte, porque utilizan muchos productos y no quieren como saturar la fibra capilar, o no quieren digamos que se acumule, esta es una muy buena opción, les recomiendo que si ustedes tienen cuero cabelludo seco, lo utilicen máximo dos veces a la semana, porque si lo utilizan más, ya se siente un poquito más seco el cuero cabelludo, obviamente no es nada dramático, pero pues tengan presente este punto, porque este shampoo hace una limpieza un poquito más fuertecita. Y el último shampoo del que les quiero hablar, no lo tengo aquí para mostrárselos, pero pues les voy a poner la fótico aquí para que la tengan como referencia, y es el Giovanni Triple Treat de Árbol de Té. Este shampoo ya hace una limpieza un poquito más fuertecita, es recomendado principalmente para cueros cabelludos grasos, por ejemplo, pues que produzcan mucho sebo, entonces este ayuda a nivelar el tema de la producción de sebo. También, por ejemplo, si ustedes tienen un cuero cabelludo que les pica mucho, también ayuda a controlar el tema de la piquiña debido a los componentes, el árbol de té ayuda con este tema. Entonces, pues para estos cueros cabelludos que requieren un poquito más de limpieza, esta es una muy buena opción, yo no recomiendo que utilicen este shampoo todos los días, si ustedes se lavan el cabello todos los días, porque pues pueden generar el efecto contrario, entonces como ya retiran todo el sebo del cuero cabelludo, el cuero cabelludo va a empezar a producirlo más, porque pues no va a sentir que tiene suficiente, entonces podemos generar ese efecto rebote. Y también, pues porque podríamos generar un tema de resequedad. Entonces tengan cuidado con la frecuencia de uso de estos dos últimos shampoos, porque podrían, pues digamos, generar este efecto rebote. Pero en general, es un shampoo que hace una muy buena limpieza, va a hacer espumita a la hora del lavado, también va a generar ese efecto refrescante en el cuero cabelludo. Normalmente hay muchas chicas que están acostumbradas a utilizar un shampoo comercial que les deje como ese efecto refrescante en el cuero cabelludo, este va a hacer lo mismo, pero como este en su composición no tiene sulfatos, no va a generar un resecamiento en el cuero cabelludo extremo, como lo hacen los shampoos que tienen sulfatos, pero sí va a hacer una buena limpieza. Entonces, pues hay que tener como un balance en el cuero cabelludo, un balance en la producción de sebo, entonces por eso les recomiendo que no lo utilicen todos los días. También este shampoo es una muy buena opción para las personas que utilizan muchos productos en su día a día, productos pesados, y no quieren que se les acumule la fibra capilar, de vez en cuando pueden utilizar este shampoo como para retirar producto. También si ustedes utilizaron un producto que en su composición tiene siliconas, este shampoo y este de piña van a ayudar a retirar las siliconas, entonces pues van a evitar que se acumulen en la fibra capilar. Entonces, pues si ustedes están interesadas o interesados en adquirir alguno de estos productos, yo los tengo a la venta, entonces me pueden escribir en mi Facebook o en mi Instagram, y yo les doy toda la información sobre el proceso de compra. También les recuerdo que yo hago asesorías virtuales personalizadas sobre el cuidado del cabello, donde armo la rutina específica para las necesidades y características de su cabello, entonces si quieren saber cuáles son los productos que funcionan, y no quieren pues gastar dinero en productos sin saber si les van a funcionar o no, pueden tomar estas asesorías que yo les armo la rutina. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye!